Ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Javier Mazó, que es director de comercio e industria de la MUNI de Guadalajara. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto tenerte por aquí con nosotros. Igualmente conmigo. Muy importante el tema que vamos a charlar, sobre todo si sos comerciante, si estás por habilitar tu local, porque hay que tener en cuenta una serie de requisitos, una serie de habilitaciones, para que esté todo en orden, todo en regla, ¿no? Y después, bueno, no haya que dar un paso atrás con la habilitación del comercio, claustrarlo y tener ningún otro tipo de inconveniente. Es así. Estamos comenzando con una campaña de concientización. Lo que consta es en que el comerciante, buscamos ya sea de Guaymallén o de otros departamentos que deseen iniciar la actividad comercial o industrial en Guaymallén, se asesore como primera medida. Justamente, como bien decías vos, es mucho más corto en tiempo, es mucho más ágil, mucho más económico inclusive. Es muy simple, tenemos distintos canales de comunicación. Esta pandemia hizo que uno de los canales más utilizados sea el medio, digamos, optativo, ya sea a través de internet o vía telefónica, pero también de manera presencial, como ha existido siempre, nosotros estamos en el subsuelo de la Dirección de Comercio del municipio de Guaymallén, en la calle Libertad 720. Se acercan, nosotros los asesoramos, les decimos cuáles son los requisitos y cuándo pueden comenzar con su actividad comercial. Brevemente, ¿cuáles son esos requisitos y cuál le llama más la atención quizás al comerciante que es nuevo y que no sabía quizás, y dice, ah, mirá, no sabía que necesitaba este tipo de habilitación? Bien, como primera medida es la factibilidad de uso, es una cuestión técnica que la voy a traducir, digamos. Esto tiene que ver con qué actividad se puede desarrollar en ciertas zonas del departamento. Entendamos que hay zonas que son comerciales, zonas industriales y también hay zonas que son residenciales. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez el comerciante no sabe, abre sus puertas y tenemos denuncias de vecinos en el corto plazo y bueno, tenemos que interrumpir esa actividad, por eso la idea es que lo consulten. Ese sería el primer paso. Y después, una serie de requisitos que tienen que ver con los rubros, no todos los requisitos tienen que cumplir con los mismos rubros. En muchos casos son trámites muy sencillos, requisitos muy sencillos, pero que es importante que desde el primer momento lo sepan para que puedan decidir y saber si en ese lugar van a poder ejercer esa actividad comercial, este rubro a explotar o no. Bueno, también quiero aclarar que es importante, no solamente esto sucede con comercios pequeños, sino tenemos casos de comercios de mediana, tarda o de gran envergadura, lo que nosotros denominamos grandes establecimientos, que muchas veces no conocen estos requisitos, comienzan a funcionar y después hay cuestiones que no se pueden salvar, que no se pueden subsanar en el tiempo y bueno, tienen que volver a fojacero. Claro, es tremendo, cerrar sus puertas, se trata de una empresa grande, muchos empleados y demás puede representar una gran problemática a nivel económico, entonces está bueno anticiparse a la situación, ir pasito a pasito, todo en regla para no tener este tipo de problemas después. ¿Y qué notaron ustedes, Javier, que los llevó a armar esta asesoría? ¿De qué problemática nació este servicio? Porque seguramente se encontraron con distintas situaciones y dijeron, no puede ser que los comerciantes no sepan esto, tenemos que asesorarlos, ¿de dónde nace este proyecto? Totalmente, es muy interesante lo que consultas. Esto surge como producto de la pandemia que todavía estamos atravesando, debido a la necesidad, a la problemática que hay en la actividad económica a nivel nacional, la gente, bueno, invierte el dinero que tiene con los pocos recursos que a veces cuenta y abre un comercio. Entonces después se encuentra con todas estas trabas de las que hablábamos recién. Por lo tanto decidimos dar una nueva campaña de concientización para que entiendan que el camino más corto es el que les comentaba recién. Estamos para asesorar, básicamente esa es nuestra función. Yo hablo en nombre de dirección de comercio, pero... La asesoría es gratuita, perdón. Sí, totalmente, totalmente. Pero hay otras direcciones que también intervienen, como la dirección de planificación y demás, obras privadas. Entonces, bueno, siempre es el mejor camino, el más corto es consultarnos. También lo pueden hacer a través de correo electrónico, número telefónico, que si me permiten lo pueden brindar. Sí, pero por supuesto. El teléfono es el 449-8228 y al correo comercio.gob.com.ar. Hablamos de cualquier tipo de comercio, ¿no? Desde un pequeño establecimiento como puede ser un almacén de barrio hasta, qué sé yo, súper, una estructura más grande. Para que tengan una idea, en Guaymallén tenemos cerca de 900 rubros. Ah, mirá. En la ordenanza tarifaria son los rubros que están registrados. Interesante. Y también un número muy importante, el cual lo vamos a actualizar dentro de poco con los resultados del último censo, que oscila en los 11.000 comercios. Claro. 11.000 comercios e industrias que hay en todo el municipio. Perfecto. Entonces, sí. Notan en Guaymallén con este tema de asesorías y demás, un incremento a la hora de involucrarse para conocer estos requisitos. ¿Han tenido que, lamentablemente, intervenir en algunos locales? ¿Cómo está ese balance con los comercios? Sí, esto también surge porque hay mucha fluctuación, es muy cambiante. Hay comercios que abren con un rubro, después no funciona y vuelven a cambiarlo. Entonces, también eso no nos permite a nosotros tener un registro. Por eso comentaba que estamos haciendo un nuevo censo en el departamento. Necesitamos datos actualizados para, inclusive, después tener nuestras propias estadísticas que van a estar al alcance de todos los vecinos y vecinas. Pero es importante eso. Es mucho el cambio, muy constante. Y, bueno, necesitábamos como reordenar un poco esto y, bueno, para eso acudimos a la voluntad de los vecinos y vecinas que invierten en el municipio. Bueno, comerciantes de Guaymallén, entonces, ya saben, cuentan con este servicio gratuito que les aporta el municipio para asesorarse, para conocer todos los pasitos previos y los requisitos que tenés que tener a la hora de habilitar tu local comercial. Y, bueno, después no tener ningún tipo de problema, no tener que dar un pasito atrás y, bueno, no llegar a medidas extremas, ¿no? Como clausurar el local, que es súper triste, ¿no? Uno invierte dinero, están todas sus energías, sus sueños puestos allí en ese local que es su medio de vida. Así que, a full, a ponerse las pilas, a asesorarse, ya saben. Están las redes sociales del municipio para dejar un mensaje y consultar. Están los números de teléfono. Está la página web del municipio también donde tenés toda la información que hemos charlado acá. Así que allí se las dejamos en pantalla para que puedan darse una vueltita y leer todas esas condiciones. Gracias, Javier. Un placer. Muchísimas gracias.